Mis corridos no los cantan porque no tienen poesía Son corridos subversivos con versos de rebeldía De día nos matan la migra, de noche la policía Por cruzarme la frontera me la rifé con la muerte En manos de la Gestapo que están vestidos de verde Militares disfrazados ya no maten a mi gente Año del 48, 1800 corría Los yanquis nos invadieron y a México dividían Ahora soy un extranjero en tierras que fueron mías Mentiras que te compraron, fue una invasión bien planeada A punta de bayonetas, media patria fue anexada Aquí nacieron mis hijos en California robada Traicionaron el tratado de Guadalupe Hidalgo Ahora nos quieren quitar a los estudios chicanos Quieren que olvides tu historia por el sueño americano Descendemos de Cuauhtémoc, Nezahualcoye y Quintlahuac Somos la raza poeta, somos la raza chicana El imperio se hizo rico con la sangre mexicana Mis corridos no los cantan en las radios comerciales Porque no canto a los narcos borrachos ni a militares Le canto a toda mi patria y a sus tierras ancestrales